Buenas tardes, muy buenas tardes. Soy Fernando García Casas, embajador de España en Brasil, desde la capital federal Brasilia y de esta Embajada de España que es su casa. Hoy les hablo porque celebramos este año, en 2021, la tercera edición del concurso Colegio del Año en Español, organizado por la Consejería de Educación de esta Embajada y con colaboración con el Colegio Miguel de Cervantes en Sao Paulo. Va dirigido a escuelas y colegios públicos y privados de ensino fundamental DOIS, de ensino medio y, como novedad este año, también centros de lenguas de todo Brasil que enseñan la lengua española dentro de su programa de estudios. Con eso queremos reconocer y poner en valor la labor educativa de los colegios y de los profesores brasileños que contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza del español a difundir la lengua española en Brasil que se habla en tantos países de América del Sur. También queremos con estos premios fomentar la cooperación, el trabajo en equipo, el intercambio de buenas prácticas en los centros de enseñanza que son referencia del español mediante la red de centros de excelencia. ¿Qué es esta red? Es la integrada por las escuelas ganadoras en este concurso, en las ediciones anteriores. Ya hemos tenido dos ediciones, esta es la tercera. En estos, los ganadores de 2021, que ahora voy a anunciar, se incorporarán también a la red de centros de excelencia. En este concurso de 2021 se han presentado casi 50 centros educativos, públicos y privados, porque para nosotros la igualdad de oportunidades es esencial. Y fíjense, nada menos que de 15 estados brasileños, del norte a sur, del este al oeste, Aragóas, Acre, Ceará, Espíritu Santo, Distrito Federal, Marañao, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande do Norte, Río Grande do Sur, Santa Catarina y Sao Paulo. Nos gustará que en el futuro todos los estados de la federación participen con centros de enseñanza. 2021 ha tenido un curso escolar muy complicado, por cuenta de la pandemia. Mantengan por favor los cuidados, usen las máscaras, usen alcohol gel, vacúnense. Y con un primer semestre en educación a distancia, online y la vuelta a la enseñanza presencial en la mayoría de los colegios en el segundo semestre. Por ese esfuerzo adicional, online y presencial, queremos agradecer de corazón, muy sinceramente, a los profesores y a los centros educativos todo el trabajo dedicado a la elaboración de estas candidaturas y el interés con el que han seguido todas las etapas del concurso. Los proyectos presentados reflejan el compromiso de todos sus centros con la enseñanza del español para un mayor futuro de oportunidades para sus alumnos y son muestra del excelente trabajo tanto de los profesores y de las profesoras como de los alumnos. Es, por lo tanto, el reconocimiento que esta embajada les hace a ustedes con todo respeto y amistad. En la primera semana de noviembre se hizo público el listado de colegios finalistas, cinco en cada una de las tres categorías, Fundamental 2, Ensino Medio y Centros de Língua. Para la elección de los ganadores de cada categoría, durante las tres últimas semanas, la Comisión de Valorización se entrevistó con los profesores, los equipos directivos, los alumnos, padres y otros miembros de la comunidad educativa de los quince centros finalistas para conocer con detalle su programa y sus actividades. Enhorabuena, por tanto, a los cinco finalistas, a los quince finalistas, por sus magníficos proyectos. Y ahora permítanme anunciar los ganadores en cada categoría. Categoría Ensino Fundamental 2. Primer premio, Colegio Progreso Bilingüe Indayatuba, Indayatuba, Sao Paulo. Segundo premio, Centro Educacional Colegio Cultura, Brusque, Santa Catarina. Tercer premio, Colegio Maribar, Sao Paulo, Sao Paulo. Enhorabuena a los tres ganadores del Ensino Fundamental 2. Centros ganadores de Ensino Medio. Y ahora voy a invertir. Tercer premio, Colegio Monteiro Lobato, Porto Alegre, Río Grande do Sul. Segundo premio, Escola SESTI, de Ensino Medio, Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro. Y primer premio, Instituto Federal de Sao Paulo, Campus Capivari, Sao Paulo. Y en cuanto a los tres centros ganadores en la categoría Centros de Lingua, una nueva, esta es una nueva premia Sao este año. Tercer premio, Centro de Estudios de Linguas, Antonio Japoso Tavares, Osasco, Sao Paulo. Segundo premio, Centro de Estudios de Linguas, Río Branco, Acre. Primer premio, Centro Interescolar de Linguas, SILDOIS, de Brasilia, Distrito Federal. Enhorabuena a todos los finalistas, enhorabuena a todos los ganadores. Y por supuesto, también el sincero agradecimiento de esta embajada a los patrocinadores del concurso, por su apoyo a la enseñanza del español y a las iniciativas de la embajada. El sector público y el sector privado somos parceiros, amigos y aliados en la educación. Los premios que van a recibir los centros ganadores y también van a recibirlo los finalistas y participantes son atractivos y atienden a la formación de estudiantes y de profesores. Fíjense, incluyen cursos presenciales para profesores en España y en Argentina, becas para estudiar un grado en España dirigidas a estudiantes, formación a distancia, equipamiento informático y recursos y materiales didácticos de todo tipo para que entre todos y con estos materiales continuemos aprendiendo. Y para terminar, me complace mucho poder anunciarles la cuarta edición del concurso que lanzaremos en 2022, un año importante porque es el Bicentenario de la Independencia de Brasil y también Brasilia será la capital iberoamericana de la cultura de los 22 países que hablamos en portugués en español. Esperamos contar con la participación de todas las escuelas que se han presentado este año y con la participación de otras escuelas que se incorporen. Su esfuerzo nos honra y nos anima a continuar. Y por ser las fechas que son, permítanme desearles bon natal, feliz ano novo y muchas gracias por su atención, su trabajo y su esfuerzo.